Este fin de semana la propuesta de Hiper Wally nos invita a decorar con lámparas de los más diversos estilos distintos ambientes del hogar. ¿Qué le parece este par bien moderno con bases de platil, pies de 60 centímetros y pantallas circulares forradas en géneros florales que acompasan grises, negros y blancos? Si prefiere bases de platil con diseño clásico pero muy importantes puede quedarse con estas, lo ideal es llevar el par pero si quiere una también le venden. Las pantallas labradas son de color natural y el florero es opcional. Para un estudio o escritorio se ofrecen estas lámparas de mesa y también de pie de uno y tres focos con bases de bronce y pantallas verdes muy sobrias con virolas doradas en diseños fijos y móviles. En imágenes es lámparas para mesas de luz, decorativas y lectoras con bases de bronce florentino y pantallas de géneros rústicos con detalles de virolas. De diseño señorial es esta lámpara de cuatro luces con base de níquel y pantalla circular de 50 centímetros de diámetro forrada con cintas de organza en la que se distinguen los caireles. De la afamada línea de Floreal son estos modelos clásicos de cerámica artística con pantallas combinadas de organza blanca y lurex plateado que se presentan con buenos opcionales. En la última pasada y en la búsqueda permanente de armonizar los distintos ambientes, Hiper Wally ofrece estas lámparas con diseños de yin y yang ensamblando texturas de caracoles y ratán sobre géneros rústicos. Agua y tierra en perfecto composé al igual que los objetos decorativos que se ofrecen como opcionales. Hasta la próxima semana.